A pocas semanas de celebrar las elecciones presidenciales en México, es importante conocer quién está detrás de los candidatos. En esta ocasión, le presentamos a los coordinadores de campaña de cada aspirante a administrar la República Mexicana. Aurelio Nuño Mayer tiene 40 años y es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, al igual maestro en Estudios Latinoamericanos en Oxford. Fue jefe de la Oficina de la Presidencia como coordinador de la Agencia de Educación, así como secretario de Educación Pública. En la campaña de Rubiel Ávila Villegas, fue coordinador de mensaje. Es considerado uno de los jóvenes líderes mundiales por el Foro Económico Mundial, responsable de elaborar la propuesta de la reforma educativa y participó en las negociaciones de las reformas estructurales. Jorge Castañeda estudió la licenciatura de Economía en la Universidad de Princeton y el doctorado en Historia Económica en la Universidad de Soborna, París. Castañeda formó parte de Vicente Fox en las elecciones del 2000 y ocupó el cargo de Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2013. Buscó ser candidato independiente a la presidencia en las elecciones del 2006. Ha escrito una decena de libros de referencia política, como es La Vida en Rojo, La Utopía Desarmada, El Misterio de los Mexicanos, entre otros, los cuales se vendieron en América Latina. Ha sido profesora en distintas universidades como es la UNAM, Princeton, Nueva York, California, al igual que en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. Tatiana Crutier tiene 53 años de edad, es licenciada en lengua inglesa por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha desempeñado cargos en la Administración Pública en San Pedro Garza García, como directora de Asentamientos Humanos, asistente en la Secretaría de Servicios Primarios y directora de Turismo, Educación y Deportes. Fue coordinadora de Educación Media Superior y de Servicio Social de Nuevo León. Formó parte del PAN siendo diputada en dos ocasiones, después renunció para lanzarse como legisladora independiente. En el 2009 fundó Policía Mexicana, donde ahora es consejera, y es autora de libros como Crónica de un Fraude Anunciado, Una Visión del Congreso, Maquio Mi Padre y Parejas Parejas. Enrique Torres Elizón Es ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Fungió el cargo de director general de Agua y Drenaje de Monterrey, así como el secretario de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León. Contribuyó con 230 mil pesos a la candidatura independiente a la presidencia del Bronco, y es fundador de la empresa inmobiliaria Tierra Reyes. Ellos son los coordinadores de campaña de los cuatro candidatos a la presidencia. Recuerda que para una democracia libre debemos realizar un voto seguro, es decir, un voto informado que encamine un mejor rumbo para México. Recuerda que para perciCDEAstopiense www.carincholmers dell.cru.com No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Y no, no. Gracias por ver el video.